El empresario está acostumbrado a decir, sin el apoyo del Estado monetario, yo no puedo invertir, no puedo sostener mi empresa, no puedo generar soluciones y distintas estrategias. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con el diseño? Que no digo esto de la simbología, no es algo simbólico. Es algo que se ha concretado a partir de un crecimiento año a año. Porque hay otros eventos que sí son simbólicos y vos te das cuenta que está el financiamiento del Estado y que sin el Estado no pueden funcionar directamente. Esto no, esto es empezar a tener, primero, cabeza, mente, creatividad y a partir de eso, con poco presupuesto. Porque si hay dos secretarías que no tienen presupuesto dentro de la municipalidad, son Secretaría de Turismo y Secretaría de Cultura. Siempre se lo he dicho a Neil y a Pieragostini. Y con mucha creatividad, esas dos funcionarias fueron de las mejores funcionarias que tuvo la municipalidad de la ciudad de Santa Fe. Entonces, digo, en ese contexto está bueno que empiecen a motorizar desde el sector privado estas políticas. Y bueno, esa es un poco la idea, porque si bien toda esta movida del diseño estuvo en alguna medida apadrinada por esta gestión que hizo la inversión que más pudo, nosotros también queremos ahora autogestionarnos. Autogestionarnos y pedirle a todas las gestiones que vengan que sigamos por el mismo camino. Porque es lindo ver cómo un emprendedor que tiene una idea, que no sabe cómo arrancarla, de golpe tiene un producto, ese producto lo lleva a una feria acá, allá. Ahora estuvieron en Córdoba, en la diseña Córdoba hubo un domo federal en donde había emprendedores, pero que arrancaron minúsculamente, porque yo los conozco, y han ido con su producto a mostrarse a una ciudad como Córdoba. Eso es lo que está bueno, que entre todos nos apoyemos para cada uno, mirarse en el otro sin copiarse, para crecer. Para crecer e irse instalando. Y sí, yo pienso que sí, mirá ahora, venimos de transitar la ruta del diseño, este viernes y sábado, que fue un éxito total.